los tratamos de lo alto y se iba a descargar sin salida me salmutea para adentro con los ojos abiertos con los ojos abiertos, salvo tomado y ellos nomás esperaban que no viera a mi mamá y me dices, aviéndate en la casa, en la casa mamá cuando me subía por la pared para arriba mi mamá dice, déjenme la puerta que me dejen descansar y me subió por la pared para arriba y me subió a la casa y me metía para el cuarto es muy bonito el clima no está tan caliente no, no, está buenísimo pocas veces está así el mar siempre está fricísimo vamos por la arena a Durita, menos se cansa uno en la caminata la mayoría la mayoría mira, por aquí se me entaja uno más no está mojado para que vean cuántos vinimos ahorita no, no, que no miren como se está metiendo el mar mira, miren lo que se metió el mar ok o bueno, ¿qué manito? a Jalevi ¿ Sí.